En el día de hoy vamos a hacer, es estrechar un pantalón que tenemos que es tipo campana. Decimos que un pantalón tipo campana cuando tiene la bota o la parte del ruedo más ancha que la entrepierna. Entonces, la joven quiere que le quede un poco más agosto, no tipo duro, ni tampoco que sea corte clásico, recto, sino que le estreche solo un poco la campana que tiene el pantalón. Entonces, para estrechar nosotros podemos medir dos centímetros o dos centímetros y medio a cada lado. Y lo marcamos con el metro de esta manera, dos centímetros y medio a cada lado. Entonces, tenemos que descoser de aquí hasta la altura de la rodilla. La altura de la rodilla de la joven son 52 centímetros. Aquí lo marcamos, 52 centímetros. De ahí medimos hacia el largo del pantalón o la bota y tiene 43 centímetros. Eso mismo, 43 centímetros. Nosotros lo marcamos aquí, volteamos y marcamos 43 centímetros. Y ya de esa distancia hacia abajo, 43 centímetros de largo, es donde nosotros vamos a estrechar el pantalón. Esta es la parte derecha, pero yo luego borro, luego voy a borrar la tiza, pero es para explicarlo mejor. Entonces, ahí, desde la medida de la altura de la rodilla, que son 52, desde este punto es que yo voy a empezar a estrechar. Vamos a estrechar, desde los 52, pasa una línea recta, hasta los dos y medio, siempre lo pasamos hacia abajo. Y aquí también hacemos lo mismo. Esta es la parte del postal. Esa es la línea que nosotros vamos a coser, pero en la parte de atrás. Como dijimos, vamos a soltar la postura que nos queda abierta y esta parte también. Entonces, esta parte de entre piernas se llama así. Esa parte, nosotros, como podemos observar, ella va con una postura por encima. Esa postura por encima la vamos a mantener en el momento que cortemos y estrechemos con la bota. Y para poner fino el propósito de que no se vea que esté alterado, arreglado. Entonces, para avanzar con el tiempo, yo ya descosí el pantalón. También, abrir la postura hasta los 42 centímetros, pero del ruedo, el ruedo hacia arriba, 42 centímetros. Esa es la parte que hay que descoser del pantalón. También, quitamos la postura del ruedo. Desbaratamos. Como vemos aquí, ¿verdad? Esta es posible. Pero desbaratamos la postura para que en el momento de coser, no pasemos por encima del ruedo, sino que salga directa la postura hasta abajo. Para que vea un mejor acabado el pantalón. Entonces, descosimos 42 centímetros de abajo hacia arriba. En las dos partes. Tanto la parte delantera como la parte de la espalda del pantalón. ¿Cuál es el procedimiento para descoserla entre piernas? Es el siguiente. Primero descosemos el ruedo del pantalón. Lo descosemos de esta manera. Con el desbaratador, soltamos toda la parte del ruedo. Voy a hacer una pequeña muestra para que lo vean y avanzar con esta que ya hemos decosido. Se descoser de esta manera todo el ruedo. Y lo volvemos a coser, pero cuando ya hayamos estrechado el ancho de la boca. Esto es lo que hacemos. Si es necesario planchar, pues entonces planchamos para que nos quede bien. Ahí ya está descosiendo esa parte. Procedemos luego a descoser hasta los 40 centímetros. Y este es el procedimiento. Desde el ruedo, empezamos a descoser hasta los 42 centímetros. Así descosemos. Esta es la parte externa del pantalón o el costado del pantalón. Esta es la entrepierna. ¿Qué hacemos en la entrepierna? Como está con una costura por encima, no igual que este. Entonces procedemos primero a quitar el hilo de arriba. Entonces procedemos. ¿Cómo está con una costura por encima? ¿Cómo está? Lo desposemos de esta manera y luego quitamos todo el hilo que quede sobrado. Entonces, esto que hice aquí ya está avanzado acá, con los 42 centímetros de altura que tiene el pantalón. El ruedo está suelto, los lados de entrepierdas ya sueltes, el lado de costado está ya suelto. Entonces, quitamos todo esto del hilo que está aquí para que nos quede más limpia la postura. Todos estos hilos los podemos hacer aquí. Y vuelvo a repetir, lo que estamos haciendo es estrechar la campana de pantalón. Solo un poco y al final vamos a ver los resultados. Se queda pues un poco estrecha la postura, pero manteniendo un estilo más suave de campana. Entonces, ya si puede, está un poco más limpia. Vamos a proceder a poseerlo. Voy a voltear los dos pantalón. Y vamos a marcar. Y vamos a marcar dos centímetros y medio a cada lado, a partir de la costura, a partir de la parte que nosotros disposimos. Entonces, medimos dos centímetros y medio a cada lado, recordamos que la altura es del número 41 centímetros, lo llevamos hacia arriba. Entonces, ya que es bastante îm Mol Workman en Acerca, lobertamos en el número 41, nos Indiana. Lo pasamos con la presa, porque nos tiene que quedar siempre derecha. Y colocamos unos argentinos, aquí en la parte interior, para fijar la tela con el fin de que no se nos vaya puramente. Esa sería la parte La parte del postado Esta es la parte Que nosotros disposimos Y de ahí Hacia adentro medimos Dos centímetros y medio Del ruedo Original que es así Medimos hacia arriba Cuarenta y dos centímetros Y eso es lo que vamos a poseer Esta es la postura Volvemos a tomar la rueda Y metimos Y trazamos Una línea recta Hacia abajo Ahí también fijamos Con alfiler Para poder poseer Con más facilidad Entonces vamos a la nariz Con más facilidad bajamos la aguja primero que es necesario hacer eso bajar primero la aguja para sostener el pantalón para que no se vaya a correr y procedemos a coser esto lo podemos hacer entre dos y medio a tres la costura que no sea muy estrecha pero tampoco sea larga la central del pantalón y empezamos a coser siempre tomando en cuenta que no se nos vaya a correr el pantalón y vamos quitando los alfileres y cosemos hasta donde estaba descocido el pantalón entonces ya vemos ya podemos observar esa parte todo pantalón puede ser trabajado de esta manera para que la costura quede limpia con la mero y también se puede puede quedar así si no tenemos una mero podemos arreglar con una puntada que es puntada guardada con el fin que si la joven quiere volver a tener el pantalón pues ancho sencillamente lo que hay es que descoser y volverlo a tener ancho entonces eso es lo que yo voy a realizar en este momento hacer una una costura guardada eso me abarca dos centímetros y voy a quitar el resto de tela ese exceso lo quitamos y lo que podemos hacer aquí es lo siguiente se puede planchar o hacemos esto que encontremos las dos costuras podamos pasar una costura encima ese es el procedimiento que hacemos en los pantalones o sencillamente que esté así y lo utilizo pasándole la mero entonces vamos a pasar ya de una vez una proyección y pasamos la costura para que no ya está en 15 está en 15 entonces pasamos la costura eso pasa los dos están en 15 minutos entonces pasamos toda la costura por esa parte vamos quitando los antiguos y vamos procediendo por toda la parte del audible siempre siempre procurando en otra ocasión lo que vamos a hacer es planchar para que quede mejor pero así es aprovechar también el tiempo porque los arreglos se tienen que hacer de una manera más rápida y lo dejamos hasta allí hasta donde esté la mera vamos a dejarlo yo te digo que también hace un poquito la costura que tenía anteriormente hasta la mera entonces hacemos esto así para que la puntada nos quede más guardada que nos quede la costura más limpia nos ayudamos con un alfiler y aquí lo que hacemos es rematar la costura y ahora vamos para el otro lado siempre tenemos que bajar el pie y la aguja entonces ya vemos como va quedando limpia la costura tenemos ahora esta parte que la Esta es la parte externa y ahora vamos a quitar un poquito de costura aquí y esta parte si nosotros la vamos a sobrepisar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.